¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Jesús Azuque Expressen tiene un día bastante, bastante bueno. El Rift Tour ha terminado, pero hay unos desafíos post Rift Tour. Si bajamos, vamos a ver que tenemos aquí unos cuantos desafíos, unas cuantas misiones. Estas misiones las vamos a poder conseguir a partir del lunes 9 de agosto y la otra parte que se desbloquea más adelante el lunes 15 de agosto. Entonces, cada lunes vamos a tener desafíos, pero en este video les voy a enseñar cuáles son esos 8 desafíos que tenemos aquí pendientes y cómo los vamos a hacer. Así que, vamos con el intro. Bueno amigos, el primer desafío de todos nos dice lo siguiente. Juega partidas con amigos. Tenemos que jugar un total de 10 partidas con amigos para poder obtener 30 mil puntos de XP. El segundo desafío nos va a decir, entre en el top 25 con un amigo. Para eso vamos a tener que jugar partidas de duos, tríos o squad y quedar en el top 25 5 veces. Con eso tendremos el segundo desafío completado. El siguiente nos va a decir, utiliza plataformas de holograma alienígena en Alameda Afligida o en el Puente de Acero Verde. Les voy a enseñar las ubicaciones. Bueno, para la primer plataforma de holograma alienígena, vamos a ir a la Alameda Afligida y vamos a venir a esta casa que se encuentra aquí. Les enseño el mapa. Exactamente, es aquí. Y lo que vamos a tener que hacer es venir a esta zona de aquí. Y simplemente tendremos que entrar. Vamos a ver que entrando va a suceder esto. Nos vamos a convertir en una pelota y vamos a estar rebotando. Para salir simplemente tendremos que hacer daño con cualquier arma, con el pico, con lo que sea. Pero esta es la ubicación de la primer plataforma que tenemos. Ahora vamos con la ubicación del Puente de Acero Verde. Para nuestra segunda ubicación vamos a tener que venir a esta zona y aquí se encuentra nuestra plataforma. Les enseño el mapa. Es aquí. Exactamente aquí. Nosotros venimos y vamos a encontrar lo mismo, que es esto. Nosotros simplemente entramos y vamos a ver que tenemos este mismo efecto de ser una burbuja. Con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Y para el cuarto desafío, que es la primera mitad, nos va a decir que completemos tres desafíos del Rift Tour. En automático, cuando hagamos el tercero, vamos a desbloquear el cuarto. Con eso tendremos la primera parte o el primer bloque de desafíos. Para la siguiente parte van a salir otros cuatro desafíos el lunes 16 de agosto. Esos desafíos nos van a decir lo siguiente. Juega partidos con amigos. Nos va a pedir que juguemos otras 10 partidas con amigos. Y este nos va a dar 30 mil puntos de XP de recompensa. El siguiente desafío nos dice, abre un cofre cósmico. Nos vamos a tener que abrir un total de dos cofres cósmicos. Si no saben cómo, aquí les explico ahorita cómo. Bueno amigos, los cofres cósmicos se van a encontrar en el minimapa como se encuentran ahorita en este juego. Y vamos a ver que en el mapa están marcados. Son estos. Nosotros podemos ir, pero para poder abrirlos vamos a necesitar forzosamente una escuadra. Forzosamente vamos a necesitar que todos estén para poder abrirlo. Ya que en solo no se va a poder abrir. Así que pónganse de acuerdo con su squad para poder venir a poder abrir este cofre. Una vez que estén todos, vas a ver que va a empezar todo ese mecanismo. El cual va a consistir en que el cofre va a seleccionar a uno de los personajes. Y el personaje que haya sido seleccionado le va a exponer un punto débil al cual tiene que romper. Es una cara de cristal. Ya que si lo rompemos entre todos, vamos a ver que el cofre al final se va a abrir. Y va a sacar una recompensa bastante buena para todos. Tiene probabilidad de encontrar artefactos alienígenas. Y el chiste es que nosotros podemos tener el buen loot. Como ven, me enseñan dos artefactos alienígenas y 16 de oro. Bastante sencillo como abrir estos cofres cósmicos. Para el tercer desafío nos dice. Utiliza una plataforma holograma alienígena en carretes comprometidos o en las oficinas del sheriff. Ahorita les enseño las ubicaciones. Bueno, para la primera ubicación vamos a venir a carretes comprometidos. Que es esta zona de aquí. Exactamente. Ahorita les enseño en el mapa. Es aquí. Toda esta zona es carretes comprometidos. Y vamos a ver que el holograma lo vamos a tener justo en la partecita de aquí. Aquí está. Exactamente. Se me estaba perdiendo. Se me estaba perdiendo. Pero aquí está. Es aquí. Nosotros venimos y vamos a ver que nos hace el efecto de convertirnos en una pelota. Para poderla romperla simplemente vamos a tener que hacer daño. Y con eso ya podremos salir de nuestra pelota. Ahí está. Les enseño la ubicación. Es aquí. Y con eso ya tendremos la de carretes comprometidos. Vamos por la otra ubicación. Bueno amigos. Para la oficina del sheriff vamos a tener que venir a esta zona. Y como ven aquí está nuestro holograma. En esta zona. Nos venimos. Y nos volvemos burbuja otra vez. Pero si quieren ver exactamente en el mapa. Es aquí. A la izquierda de albercas adormecidas. En esta zona. Venimos. Y con eso ya podremos completar nuestro desafío. Y para el último desafío nos va a decir completa misiones posteriores al Rift Tour. Es un total de seis. Eso quiere decir que si acabas de terminar la penúltima misión que tenías. En automático se va a completar la última. Y con eso tendremos todos los desafíos completados del Post Rift Tour. Bastante sencillo. Bastante XP. La cual nos van a regalar. La primera parte nos va a dar 60 mil. Y la segunda parte nos va a dar 90 mil. Un total de 150 mil puntos de XP. Así que amigos. Espero este video les haya gustado. Y si les gustó. Dejen su manita arriba. Compártanlo con todos sus amigos. Para que sepan hacer estos desafíos. Yo los amo mucho. Y les voy a estar a la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.